¿Qué es la Fundación Hispano-Judía? ¿Qué es la Fundación Hispano-Judía? ¿Cuáles son los lazos que unen a España con los judíos y por qué México es tan importante? Primero quiero agradecerte, May, por esta oportunidad de poder charlar unos cuantos de nosotros. Quiero agradecer también al enlace judío y de paso también quiero mencionar a Mónica Sánchez Rubio, que es parte del equipo profesional de la Fundación Hispano-Judía, que como institución nace en el año 2015, después de un trabajo realizado, liderado por la Federación de Comunidades Judías de España y cada una de las grandes comunidades, para que hubiera esta famosa ley que otorgaba el derecho a los descendientes de los sefaradíes de poder tener la nacionalidad española. Entonces, después de trabajar sobre esa ley, se constituye una fundación con el objetivo de trabajar, a partir de ese momento, en ensalzar, en indagar, en desempolvar una historia compartida que se conoce poco y mal. Y esa es la misión que tiene esta fundación, que es acercar al mundo hispano y al mundo judío, crear puentes de entendimiento, trabajar en cultura, trabajar en conocimiento mutuo. Ese es realmente el objetivo. Y bueno, cómo no, México es una parte central de ello, porque es verdad que decías que yo soy un gran amante en lo personal y en lo familiar de este gran, gran país, pero además es que, por derecho, México tiene una historia muy importante en lo que es el origen del judaísmo en el continente americano, y por ende también en lo que ha sido el desarrollo de ese judaísmo en el continente americano. Y hoy creo que hay un papel muy importante también que jugar en ese rol hispano-judío. Por lo tanto, creo que ese es un primer resumen de las tres preguntas que me has empaquetado. También, ¿cuáles son los lazos que unen a España con los judíos? Bueno, son lazos muy antiguos. Estamos hablando que el judaísmo es una parte intrínseca de la identidad española. Y eso es una cosa que la gente olvida. La gente cree que, bueno, pues hubo judíos hasta 1492 en la península ibérica y, bueno, luego hubo cinco siglos que pasaron y que nada ocurrió desde entonces. La realidad es que el judaísmo llega a la península ibérica en épocas del rey Shlomo. No, entonces, no llevamos dos mil años de historia. Llevamos dos mil cuatrocientos, dos mil trescientos años de historia compartida. Y el judaísmo, evidentemente, precede al cristianismo en la península ibérica, por supuesto al Islam y a los propios godos. O sea, hablamos de algo que es un elemento muy importante en su identidad. Y, por supuesto, cuando hablamos de judaísmo hablamos de valores judíos y luego han sido valores judeocristianos para todo el continente europeo. Entonces, hay mucho que se comparte y más de lo que creemos, porque luego hablamos de criptojudaísmo durante cinco siglos, que se sabe muy poco sobre ello. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que se sepa más. Queremos que se llegue a conocer esa importancia que tuvieron los judíos en el momento de esa ruptura, que fue una ruptura, que es verdad, fue en 1492, pero fue precedida de un siglo de pogromos. Hubo momentos también de convivencia, pero a partir de 1492 la mitad de la población judía de España se queda. Se estima que en la época podía haber a lo mejor el 7, el 8% de la población de toda España que era judía. La mitad se queda y se tiene que convertir. La otra mitad, de la que nosotros somos descendientes, se va y se esparcía un poco por diferentes partes del mundo. No hay que olvidar que ese 4% que se haya quedado tiene que casarse, tiene que seguir viviendo. Y 25 generaciones más tarde, exponencialmente, por una ley exponencial de matemática pura y dura, nadie puede decir que no tiene ADN judío en España a día de hoy. Porque es una realidad absoluta. Y nosotros no estamos aquí para hacer proselitismo, estamos aquí para decir simplemente hay mucho que compartimos, trabajemos en todo lo que nos une. Así es. Y hablando de cripto judíos, tenemos a Alice con nosotros que es una especialista a nivel internacional de los cripto judíos y que muchas veces nos ha tenido que corregir algunas cosas que nosotros publicamos. Alice, ¿cuál es la importancia de los cripto judíos en México? Pues es el inicio de la llegada de los judíos, podemos decir, o judaizantes a México. Es una etapa muy importante en la vida del país, de la conformación de un nuevo mundo, de un nuevo país, que junto con los españoles, porque ellos eran españoles, vinieron esos judaizantes que forzosamente tuvieron que convertirse, pero seguían con su judaísmo en la intimidad, en la oscuridad. Entonces son 300 años de época colonial, donde no podemos decir que nunca hubo judíos. siempre hubo judíos en esos 300 años de colonia y esos judíos, pues, tristemente, además de que apoyaron muchísimo al progreso y desarrollo de ese nuevo país, acabaron la mayoría de ellos procesados por la Inquisición. Y eso es importantísimo, y recordar sus vidas y recordar su fervor y recordar todo su pasado dentro de España y su llegada al nuevo mundo a América. Es importantísimo. Es una relación totalmente vista a simples ojos. Así es, y ahora asesoras a la Fundación en este tema. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Cómo te apasionaste? ¿Cómo te agarró este tema a ti? ¿Cómo me agarró el tema? Uy, es una pregunta que tiene yo creo que 40 años, no me acuerdo cuántos. Tenía yo que escoger un tema de tesis, la primera tesis que hice de licenciatura en Historia, y estuve revisando muchas cosas y siempre tenía yo interés en hacer algo sobre judíos, pero sobre judíos que realmente nadie había trabajado. Entonces empecé a revisar y a revisar y empecé a trabajar en el Archivo General de la Nación. Y en el Archivo General de la Nación pedí que, por favor, me hice muy amiga del director del archivo entonces. Y le pedí que si podía yo revisar algunos de los procesos de los judaizantes. Y empecé trabajando a Luis de Carvajal Hermoso. Y me apasioné, bueno, más bien me dolía el corazón de ver a un muchacho tan joven estar tan imbuido de una religiosidad que él consideraba que era la única, que era la verdadera, que tenía que ser Dios de los judíos el que los ayudara. Y empecé trabajando a Luis de Carvajal y junto con él encontré a otros personajes muy interesantes y trabajé a cuatro personajes en mi tesis de la cienciatura. Con eso, pues, ya me imbuí del tema y me apasioné muchísimo sobre él. ¿Y qué legado sefaradí tenemos aún los ashkenalíes en México? ¿Qué legado sefaradí? Bueno, pues, no podemos decir que esa, digamos, esa oleada de criptojudíos y esa, pues, esa forma de vivir, esa forma de ser, no haya influido en todo judío, sea sefaradí o sea shkenazí. Porque era un amor por la religión, era un amor por llevar a cabo las ceremonias judías, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, que aunque llegaron los judíos posteriormente, que también eran de diferentes lugares, también de Siria, del Imperio Otomano, de Salónica, lo que tú quieras, pues, llegan acá sobre todo por la búsqueda de una libertad. Pero son invitados por un personaje que había vivido todavía los últimos años de esa terrible institución que fue la Inquisición. Entonces, pues, claro que en las que nací hay también recuerdos y quedan, pues, muchas formas de ser que son tanto sefaradís como ashkenazís. Yo, si me permites, algo que me gustaría añadir, Alice. Primero, creo que te puedes dar cuenta de la suerte que tenemos en la Fundación Hispano-Judía teniendo a Alice como miembro de nuestro Consejo Asesor. Eso para empezar. Creo que es obvio, pero hay que reiterarlo. Lo segundo, creo que, igual que nosotros no hacemos diferencias nunca, cuando pensamos en cosas como la Shoah, no pensamos en cuánto sefaradí, cuánto ashkenazí murió, cuánto misrahí. Es irrelevante, somos todos partes del mismo pueblo y nos duele igual. Yo creo que aquí un fenómeno muy interesante es que en lo que es el redescubrimiento de una serie de elementos identitarios nuestros como judíos y en el caso de México como judíos mexicanos en particular, yo creo que todo Ashkenaz que vino a México en el último siglo, siglo y pico, al final se volvió hispano-judío porque el idioma, la cultura es tan fuerte, es lo que nos define a todos. En todo lo que hacemos, en nuestra manera de conceptualizar el tiempo, las relaciones humanas, lo que comemos, lo que sentimos, nuestras pasiones, eso es todo parte de la gran familia que aporta a un idioma. Y es por eso que es tan importante, yo hoy un judío Ashkenaz o sefardí en México para mí tiene unos elementos que no tiene un judío venezolano, un judío argentino, un judío español, etcétera. Pero esa diferencia para mí es un elemento extremadamente interesante, atractivo, pero al final es que nos duele a todos igual, somos exactamente el mismo elemento. Y yo estoy convencido cuando Alice estaba hablando de esa lectura que ella hizo en un momento en que se sabía poco sobre Luis de Carvajal, el mozo, pues yo he tenido la suerte de sufrirlo, no sé si está mal dicho, pero cuando hemos estado haciendo esta edición, copatrocinando una edición sobre Luis de Carvajal, el mozo, con la editorial Iber, justamente que nació como esfuerzo con la familia Serur en México en particular, y realmente uno solo se puede solidarizar hacia ese dolor y uno piensa en la fuerza de convicciones que tenía ya la gente y gente joven, ¿no? Ese apego, ese amor al judaísmo y esa lógica de ver el mundo así, ¿no? Es muy impresionante. A pesar de todo, a pesar de toda la persecución. Sabemos que tu fundación tuvo que ver en la obtención de esta extraordinaria ley española, la de la nacionalidad española para Sephardíes. ¿Nos puedes contar cómo fue? Bueno, de nuevo lo que sí quiero reiterar es que la Fundación Hispano-Judía como fundación per se no fue activa en eso porque vino después. Lo que sí es que hubo una serie de personas que estuvieron muy ligadas, entre ellas el cofundador de la Fundación, Alberto Ruiz Gallardón, que fue ministro de Justicia de España, que fue alcalde de Madrid, y al que yo le pedí en su momento que se uniera a este esfuerzo de la Fundación porque quería que hubiera continuidad hacia la ley. Yo tuve la suerte de servir como presidente de la Comunidad Judía de Madrid, que es la comunidad judía más importante, digamos, en dimensión y otros factores en España, y además era vicepresidente primero de la Federación. Pero lo importante, y hubo dos personas en particular de la Federación que fueron muy activas, el presidente y el secretario general, y que hicieron un trabajo extraordinario. Lo importante es, después de conseguir algo tan relevante, algo histórico, qué más se debe hacer. Y yo creo que hay que tener ambición positiva de hacer y que se unan al esfuerzo cada vez más gente. Y lo que hemos logrado a través de esta fundación es hacer algo lo suficientemente amplio que no solo se quedara en España, que fuera lo suficientemente amplio también que no fuera simplemente un club de gente rica y que fuera algo que permitiera que todo el que siente una afinidad hacia ese elemento hispano y judío pudiera ser partícipe. Nos sentimos muy orgullosos porque tenemos a 75 patronos que son gente extraordinaria relevante en el mundo de la filantropía, pero también una docena de miembros del comité asesor con un prestigio increíble y con mucha experiencia y que nos asesoran sobre lo que hacemos y lo que querremos hacer. Y luego proyectos muy concretos como el Museo Hispano-Judío si Dios quiere que estará operacional en cuatro años en Madrid, como un museo virtual que empezará de aquí a un año que va a ser algo único a nivel mundial y como todo tipo de iniciativas que estamos realizando desde visitar al Papa hace un año y medio, darle un premio a su majestad al rey de España, hacer un rezo especial en la sinagoga de Toledo en Santa María la Blanca por primera vez en la historia. Se leyó un malerra jamim y se recitó un kadish. Entonces, bueno, todo eso son cosas que la fundación hace con gusto. la última fue, por ejemplo, el trabajar en una iniciativa parlamentaria en la Knesset para que todos los años se rememore la tragedia de la Inquisición. Y habrá un día en Israel porque es muy importante empezar ese proceso educativo también desde dentro. Nosotros mismos tenemos que saberlo. Y en Israel, pues evidentemente se saben muchas cosas, pero los jóvenes israelíes no saben tanto sobre ese elemento que fue la Inquisición, que no solo fue en España, que fue en diferentes países del mundo y que representan realmente el triunfo temporal del fanatismo. Y es importante que también se conozca, ¿no? Claro. Háblanos un poco del museo. ¿Cómo lo tienes planeado? ¿Cuál es? Ya te brillaron los ojos. Sí. Te iba a preguntar si tienes dos o tres horas disponibles para que te lo cuente brevemente. Mira, tenemos mucha suerte, gracias a Dios, porque tenemos un equipazo. Al final, esto es algo que se tiene que hacer entre muchas personas y hemos logrado que se sumen a esta iniciativa personas de México, como sabéis, de Panamá, de Argentina, de Israel, de Estados Unidos. Tenemos hasta una fundación en Miami y tenemos una organización de amigos en Nueva York. Entonces, esto es algo grande en dimensión. ¿Qué es lo que va a tener el museo? Pues va a tener primero un objetivo didáctico muy importante para lo que es España y Europa, porque hay un turismo europeo que viene, pero también de América Latina de manera natural que también viene a Madrid. Y luego, tenemos acuerdos que el museo per se está estableciendo con diferentes ciudades que hacen parte de lo que llamamos la red de juderías en España y instituciones de todo el mundo, de América Latina, de Israel, de Estados Unidos y de la propia España para conjuntar todo esto como patrimonio de lo que se exhiba en el museo, que será, por una parte, un museo tradicional con elementos de judaica y con elementos clásicos que se ven en los museos, pero también con mucha interactividad, con mucha búsqueda del conocimiento y uno se podrá pasear por las diferentes galerías y podrá, entre comillas, llevarse a casa cosas para que luego lo puedan investigar con más detenimiento. Está pensado también para que los jóvenes sean partícipes de esta experiencia. Tenemos ya un primer acuerdo con la Comunidad de Madrid, la región de Madrid, que hará que esto sea un elemento fundamental también en la educación de los jóvenes, es decir, que no se gradúe un jovencito a los 17, 18 años sin haber pasado por nuestro museo como elemento también de conocimiento de su propia cultura. Entonces, el museo tiene cuatro galerías que si queréis luego os contaré en más detalle, pero que su objetivo realmente es la educación y que se enseñe lo mucho en común también que hay entre el mundo hispano y el mundo judío, además de conocerse mejor al mundo judío. Perdón, ¿cuáles son las cuatro galerías? Pues mira, la primera empieza con lo que es el recorrido, la travesía del pueblo judío, empezando con Abraham Avinu y terminamos la primera parte en lo que es la Shoah, es decir, la destrucción del judaísmo en una parte muy importante del mundo y ahí termina nuestra primera fase. La segunda tiene que ver con el marco hispano-judío, todo lo que se comparte entre esos dos mundos y es interesantísimo porque la gente va a estar realmente sorprendida por muchísimas cosas en esa segunda parte. La tercera parte es la de los valores que también son elementos donde vamos a enseñar qué valores compartimos, empezando con los valores judíos, valores después vistos como valores judeo-cristianos, es decir, muy parecidos en la base y después haciéndolos valores occidentales y luego valores universales. Esa parte de los valores que tienen que ver con la familia, la santidad del ser humano, la importancia de preservar la dignidad humana, el respeto a la persona como elemento libre, es decir, que también puedas dejar de trabajar, el respeto a la naturaleza, todos esos elementos. Esa es la tercera galería. Y la cuarta galería es la que tiene que ver con judaísmo moderno y donde la centralidad del judaísmo moderno es Israel y la diáspora es satelital, gravita alrededor o gira alrededor de Israel y queremos enseñar lo que es Israel en la actualidad, lo que es desde un punto de vista moral como nación, como más alto representante del pueblo judío y también lo que es como elemento también de promover la tecnología, el conocimiento, una sociedad que sea más una meritocracia y como elemento de exportación también planetaria, como un mensaje de Tikkun Olam. Esas son las cuatro galerías que tenemos. Eso me parece genial. Por ahí, investigando sobre ti, supimos que en el bar mitzvá de tu hijo estuvo el arzobispo y también me llama la atención que también acabas de tener el encuentro con el Papa. ¿Qué papel tiene tu fundación en el acercamiento del catolicismo y del judaísmo y por qué es importante? Bueno, nosotros vamos a hacer siempre esfuerzos para que las personas y las instituciones que quieren trabajar en mensajes de convivencia, de respeto mutuo, sean siempre bienvenidas y que podamos trabajar con estas instituciones. Tengo la suerte que con el arzobispo de Madrid me une una amistad profunda porque es un hombre de bien y nos queremos mucho y cuando me tocó trabajar como presidente de la Comunidad Judía de Madrid teníamos muchísimo trato y la verdad que hemos trabajado mucho y bien y bueno, luego con su santidad del Papa fue increíble porque uno de nuestros destacados miembros del Consejo Asesor el rabino Isaac Saka de Argentina que es el gran rabino sefardí de Argentina cuando le dimos el premio al Rey de España el 26 de el 26 de marzo de hace dos años terminamos la ceremonia y me dijo el rabino me dijo ¿quieres que vayamos a visitar a su santidad el Papa porque también hay que hablarle de un mensaje de convivencia y dije por supuesto y nos organizó inmediatamente una audiencia y tuvimos la suerte de poder hablar con el Papa de una manera absolutamente directa muy plana muy transversal de proyectos y proyectos en los que estamos trabajando también como el de escolas ocurrentes que es una red de escuelas de diferentes confesiones que funcionan muy bien y también trabajan sobre el conocimiento mutuo o sea que sí nosotros todo lo que sea trabajar con el catolicismo con el cristianismo nos gusta mucho y ahora desde que ha habido la firma de los acuerdos de Abraham estamos trabajando justamente con una fundación en los emiratos y otra en marruecos que con un poquito de suerte oficializaremos también en un mes o dos con un plan de trabajo también para que se conozca más judaísmo en el mundo árabe porque tiene un elemento también sefardí de origen en parte no en todas partes y luego en el norte de África ni os cuento por supuesto es mucho más conocido y lo vamos a hacer pues ahora vamos a hablar de México Shula ¿qué es lo que podríamos aportar desde México a este extraordinario proyecto y cuáles son tus planes para esta fundación? Primero que nada pues mira me siento más que todo muy contenta muy feliz de poder tener esta ser ese enlace maravilloso con esa cultura tanto de México como de España yo tengo ya una carrera en trabajo voluntario y sé sé lo importante que va a ser ya lo estamos viendo tú te acabas de escuchar todo lo que David está mencionando y trabajar con gente como Alice con esos esos perdón ahí voy con todo esa cultura ese conocimiento tan maravilloso que tiene y aprender de toda esta gente pues para mí va a ser increíble increíble es como comenzar un nuevo proyecto apasionante esa es la verdad yo soy muy dedicada muy apasionada en lo que hago muy entusiasta y ese es creo que mi papel voy a entusiasmar a mucha mucha más gente a que se involucre en este proyecto a que conozca este proyecto David mencionó algo de la juventud de Israel que conoce un poco el tema de la Inquisición es un tema que está como muy escondido aquí en México por igual entonces creo que habrá mucho que hacer hay mucho que transmitir vamos a tener que trabajar con escuelas considero que los jóvenes tienen que es un papel importante que hay que que dedicarnos en la juventud tanto en la red judía como en otra en la Secretaría de Educación Pública habría que tocar este tema abrirlo abrirlo en un tema tan importante y ese será creo que mi primer paso contactar gente como Alice como las familias que están que tienen sus antepasados contar estas historias tan increíbles tan enriquecedoras y bueno va a ser algo que poco a poco va a irse dando siento que ahorita cuando se haga este boom la gente solita va a acudir a nosotros porque todos van a tener alguna historia que contar algún algún familiar por ahí que quieran platicarnos algo ¿no? entonces será será mucho que hacer pero todo con con su ritmo como le digo yo después de escuchar a David con todo el trabajo que hacen creo que es una puerta increíble que nos abre aquí en México ya teniendo ese background allá y todo aquí se va a presentar de una manera tan tan hermosa como lo están haciendo que creo que podemos hacer grandes cosas grandes cosas grandes planes ahorita pues estamos un poco restringidos por lo del COVID pero ve ve que maravilla ahorita estamos aquí aprendiendo escuchando y creo que eso es lo primero aprender escuchar irnos poco a poco empapando del tema y contagiar a mucha gente ese será mi papel para empezar eso va a ser un buen contagio un buen contagio un buen contagio y perdón y ya aprovechando también como Shula ha dicho yo primero estoy feliz de poder trabajar con ella primero que nos conocemos de siempre yo tengo la suerte que mis padres y mi padre que en Padescansa en particular era un apasionado también de México y conocía a mucha gente localmente hace poquito hablábamos con Alice sobre mi papá también y me emocionó mucho pero es que por ejemplo el papá de Shula y su mamá eran durante siempre los íntimos amigos de mis padres y a mí me llena de orgullo el poder ver esta segunda generación que trabaja en elementos de voluntariado y lo hacemos con todo el cariño del mundo porque creemos en una misión común y me ha pasado algo similar con la familia Sakal a la que quiero muchísimo me encontré por ejemplo a Sergio Ciclic en los últimos años y la verdad que la química ha sido fantástica David Peñaloza que es un hombre que no es judío pero que se siente tan cercano también a la comunidad judía amigos con los que he servido en épocas de la comunidad como los Saga los los Meta bueno realmente es una suerte y le decía hace un ratito a Mónica que la verdad que me siento un poco triste porque con la noticia del fallecimiento de Armando Manzanero que la verdad que le conocí en México hace unos años me chocó lo amable lo gentleman like que era y era un tipo de otra dimensión ¿no? con muchísimo éxito pero que por otra parte era muy afable en el diálogo y me dio pena porque Armando hubiese sido también un miembro extraordinario para nuestra fundación y lo que tiene este desgraciado COVID es que aunque es verdad que nos permite hacer cosas de una manera distinta y nos hace pensar mucho a nivel interno se está llevando a gente buena y me da penita por lo tanto a mí me da más más prisa por hacer más cosas rápido porque sí que me hubiese encantado tener Armando en nuestra en nuestro patronato de la fundación como tengo algún artista como Nacho Cano y gente como Noah de Israel pero me hubiese encantado tenerlo y esto se nos fue o sea que bueno hay que trabajar mucho y bien para que participen más personas en ello algo muy bonito que comentó en el legado el legado de los padres creo que eso es algo parte de lo que el inicio de todo este proyecto ¿no David? de poder transmitir a las demás generaciones y qué bonito como mencionó mis padres bueno yo tengo ya esa experiencia con el Instituto Cultural México-Israel esa amistad entre ambos pueblos entonces yo creo que va a ser un muy buen enlace poder trabajar ¿no? lazos de amistad que nos unen tanto a México España, Israel el mundo entero y creo que ese es el punto también muy bonito de este proyecto que va mucha gente se va a unir a esta maravillosa fundación y creo que podemos hacer grandes cosas y con Shula el mundo hoy es cada vez más de relaciones triangulares ha habido momentos y grandes tendencias etcétera en el mundo del bilateralismo hoy es un mundo más multilateral y esas triangulaciones de las que hablamos España México Israel se hacen muy interesantes porque de repente podemos encontrarnos con proyectos que queremos por ejemplo desarrollar también en toda América Latina que tiene que ver con hacer un programa regional como se hizo en la Unión Europea cuando se termina con las guerras en la Unión Europea ¿cómo se termina? pues a través de Francia y Alemania que deciden que ya no se puede seguir batallando y se establece la Unión Europea antes el mercado común en 1957 y se hace una serie de programas para que franceses y alemanes sobre todo se conozcan mejor y son programas de desarrollo regional programas de conocimiento mutuo etcétera entonces hay hasta programas en la Unión Europea que tienen que ver con que los jóvenes viajen por todo el mundo por toda Europa y se conozcan entre sí jóvenes franceses que estudian en Alemania jóvenes alemanes que estudian en Portugal jóvenes portugueses y eso es parte de lo que vamos a hacer también de manera regional Sí, porque sabemos que también has estado en Argentina en Panamá y hasta hasta en Emiratos como parte de una delegación de empresarios se me antoja como que esta esta parte de unir de unir distintos países como dices ya no ya no son relaciones bilaterales y la fundación puede llegar a ser este paraguas que de alguna manera cubra también América Latina y por qué no el mundo árabe ¿no? Sí sí es parte de ese objetivo nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo según un plan que tenemos bien establecido también es cierto que podemos de vez en cuando ampliar objetivos y es verdad que los acuerdos de Abraham han abierto el mundo a una nueva posibilidad que hace un año nadie podía dislumbrar con tanta claridad nosotros vamos a seguir trabajando primero sobre nuestro museo virtual segundo sobre nuestro museo físico tercero sobre una línea de actividades tenemos unas 42 actividades que realizar en los próximos 12 meses esto como plan de base y además admitimos también con mucho gusto que cada asociación local añada a ese plan que tenemos entonces ya hace mucha actividad pero que sí vamos a estar muy abiertos a pensar en grande pero también como dicen en Israel en pensar en tajles muy concreto yo quiero aprovechar este medio este alcance que tú tienes para invitar a la gente que nos está escuchando a unirse a este proyecto a empezar a hablar a sensibilizarse sabemos que mucha gente que te escucha va a estar muy contenta de saber que existe esta unión en México este nuevo enlace y bueno pues estoy abierta para recibir llamadas también porque ya te he empezado a tener amigos de la escuela que me hablaron oye tengo un amigo en Israel que tiene algo que contarte y así estamos y eso es lo padre ahorita empezar con este movimiento de saber que existimos y obviamente que queremos tener una presencia importante en el museo que David menciona como mexicanos y pues esa es otra de mis metas lograr que México tenga una buena presencia tanto en historia en conocimiento en materia y en nombres de las familias que quisieran ser parte de este maravilloso proyecto de museo entonces eso es un todo de los trabajos que hay que hacer ¿cómo se puede ser parte de este proyecto? ¿cómo se puede ser parte? bueno ahorita tenemos nuestras redes sociales también vamos a empezar a manejar redes sociales en México probablemente independientes pero ahorita tenemos ya como fundación Mónica ahorita les mencionará cómo estamos con lo del Facebook creo que es muy importante redes sociales hoy día porque el gran porcentaje de la gente ahorita todo lo manejamos vía internet es Instagram Facebook pero bueno podrán acercarse a mí a mí como persona con Alice que todo el mundo es un personaje en México la conocen y poco a poco empezar a hacer esa red de amigos como le llamaríamos amigos patronos y bueno pues todos son bienvenidos bienvenidos no sé por medio tuyo May también que estás aquí ahorita con toda la gente que te escucha si tienes llamadas o algo pues dirigirlos hacia nosotros por favor pues precisamente una de las cosas más maravillosas yo creo que de las pocas buenas cosas que ha salido de este COVID ha sido poner en valor la facilidad de comunicarse con todas redes sociales con el Zoom con el WhatsApp entonces también que la gente sepa que estamos súper cerca que podemos a fuerza de seguirnos en Instagram en Facebook en Twitter pues que estamos a mano que por allí se van a poder ir enterando de todo nuestro programa durante el año por ahí vamos a estar anunciando también todas las cosas que están por venir dentro de nuestra página web también se pueden fundacionhispanohudia.org pueden suscribirse a nuestra newsletter también para que les llegue toda la información y pues vamos a estar muy muy activos sobre todo en redes sociales para ir llevando a cabo todo este programa tanto de España como de México y que es muy fácil estar cerca de nosotros pues dejo el cierre a David para que invite a nuestra audiencia a que a que se una a esta maravillosa fundación gracias bueno yo simplemente ratifico lo que se ha dicho muy bien anteriormente primero esta fundación es todo corazón tiene que ver con unas emociones que todos sentimos hacia nuestro legado y cada generación tiene que hacer su parte nosotros lo único que queremos hacer es recoger ese testigo de una presencia de una manera de ver el mundo y entregárselo bien a una formación que esperamos a una generación que esperamos que esté bien formada ese es el objetivo a esa generación no se le puede entregar solo un testigo y decirle oye buena suerte me olvidé de formarte en valores que eran importantes para que tú también formes al que viene nosotros tenemos la obligación de pasar ese legado de educarnos a nosotros mismos y educar a los que vienen después eso para mí es el tema fundamental de lo que va esta fundación y por lo tanto es cierto que es una fundación que trabaja sobre lo que tiene que ver con el conocimiento propio de los judíos de nuestro propio legado pero por supuesto que la única manera de hacerlo adecuadamente es a través de ser abiertos ser partícipes de los países en los que vivimos y hacer ver que esa cultura hispano judía fue marcó bilateralmente esos dos mundos el mundo judío no se entiende sin ese elemento de esa presencia que hubo en Sefarad y en toda una serie de países después y le pasa lo mismo a España y a los países de los que hablamos incluyendo México que qué serían si no hubiesen tenido esa experiencia esa fusión también con el mundo judío tanto en valores como en costumbres en tradiciones en elementos que hasta han afectado sus propias constituciones y elementos legales entonces yo creo que sí que hay que formarnos a nosotros mismos y formar a las próximas generaciones y de eso va esa fundación hispano judía que para nosotros es un bebé al que queremos seguir haciendo crecer David para cerrar ¿hubo alguna experiencia que hayas tenido que te haya marcado en todo este trayecto de la fundación? algo en donde dijiste es el momento bueno hay varios momentos así sí que en el 2015 sentí ese momento pero hasta en detalles anodinos hace unos días estaba leyendo aprovechando este momento de vacaciones un poco global me había separado de manera un poco ambiciosa 12 libros de mi biblioteca que quería leer estos días por supuesto estoy en mi primer libro todavía porque tengo niños pequeños y es imposible leer todo lo que uno quiere pero estoy leyendo un libro maravilloso de un autor que se apellida Birmingham que se llama The Grandies que es sobre la historia de los sefaradís en Estados Unidos y en Nueva York en particular veo que Alice lo conoce perfectamente claro que sí y es un libro que estoy deleitándome en todo lo que estoy aprendiendo y teniendo como sensaciones y yo me encanta la temática pero lo que quiero decir es que hay cosas que que te hacen reconfirmar ese compromiso y cuando hay algo que te interesa mucho me di cuenta de otra manera también de lo que representó la Inquisición que años después de que salieran los judíos unos judíos de España tenían noticias de lo que iba ocurriendo en la España durante la Inquisición y cuando se cerró hacia el resto de los judíos del mundo y ese drama que se sentía entre familias donde una familia se había ido a Ámsterdam y otra se había quedado en España se seguían de alguna manera enviando cartas y se tenían noticias sobre lo que iba ocurriendo y esa desesperación ahí me recordó la Europa de la Shoah donde se iba cerrando y no se podía salir del nazismo entonces me hizo ver las cosas de otra manera y realmente se puede aprender siempre y bueno yo tengo muchísimo todavía que aprender y tengo mucha sed de querer saber más sobre esta temática pues muchísimas gracias a todos por esta entrevista estaremos en contacto y cuenten con nosotros de la Shoah de la Shoah de la Shoah